Noticia de última hora Señoras y señores Se han tomado una decisión y ya es oficial Ya es oficial y lo quería hacer en un vídeo ¡Pam! Rapidísimo para que tengáis la información lo más rápido posible Yo aquí no me la juego, yo aquí ¡Pum! ¡Pum! Para que todos vosotros sepáis lo que se ve hacer Este año con el fútbol Bien, es oficial después de esa reunión que han tenido hoy la UEFA y demás Ya se la han comunicado incluso a las 55 federaciones La Eurocopa queda suspendida La Eurocopa que se iba a iniciar este mismo verano Queda suspendida Se iniciará el verano del 2021 ¿Vale? Es como una suspensión pero con un aplazamiento hasta el año que viene Todo esto para que las demás competiciones se terminen Saben que si no se terminan las competiciones Se pierde mucho dinero Y no quieran arriesgarse a eso Van a jugarse las ligas Las Champions Bueno, la Champions, la Europa League, etcétera En teoría, esa es la idea Suspender la Eurocopa para que se jueguen las competiciones Y esto ya es oficial La Eurocopa queda suspendida ¿Qué me parece esto a mí? Me parece una decisión acertadísima Las competiciones hay que jugársela Hay que jugarse las competiciones No hay que dar No hay que dar títulos a Equipos Que no han jugado la competición entera Entonces, esta decisión De aplazar O suspender La Eurocopa Me parece la mejor decisión Que han podido tomar Así que en teoría Después de que pase Esta pandemia Se reanudarán Las ligas Las competiciones europeas Todo y tal cual Tendrían que ser En su curso Entonces Seguiremos teniendo fútbol Y lo dicho La Eurocopa Se aplaza Para la El año que viene ¿Vale? Quiero que me dejéis En la caja de los comentarios ¿Qué opináis de esta medida? ¿Qué opináis de esta decisión? ¿Teníais ganas de Eurocopa? ¿Sí o no? ¿O preferís que se jueguen las ligas? ¿Hubiese preferido que ya se le hubiesen dado los títulos A los equipos, etcétera Y todo seguir Pues según Lo normal Lo normal Que sería en un año normal En la caja de los comentarios Quiero saber vuestra opinión De esta decisión Que insisto Ya es oficial Os seguiremos informando Aquí en JKC Life Así que suscribiros Y darle un buen me gusta Al vídeo Recordad que también hoy Esta noche Tendremos Tendremos Eh Vlog Cinco días Llevo ya Cinco días Y ya se me está notando en la cara Estoy más pálido Tengo más ojeras Hago más mala cara Tengo cosas que deciros Un saludo Y hasta la próxima Chao Tendremos un saludo Tendremos un saludo Tendremos un saludo Tendremos un saludo